Fantástico. Bueno, y ahora hablemos de sonido, ¿sí? Porque tenemos algo que ustedes llaman el Soundjoy, ¿cierto? Soundjoy. Cuéntanos las particularidades. Con mucho gusto. Soundjoy, de hecho, nosotros presentamos nuestros primeros altavoces en 2019. Presentamos SoundX y después presentamos Sound, que son dos altavoces que no son portátiles, que tienen una gran calidad de sonido y justamente tienen esa gran calidad de sonido por la coingeniería que aportaron tanto Huawei como una marca francesa que se llama De Viale. De Viale es esta compañía que produce altavoces de primerísimo nivel que son los que utilizan los mandatarios franceses en su oficina y que cuestan miles de euros. Y quisimos colaborar con ellos para desarrollar esos altavoces, pero si bien es cierto que la opinión pública, tanto de usuarios como de medios, suenan increíbles, también una de las cosas que nos pidieron es, suenan increíbles, pero me gustaría que suenan increíbles en todas partes. Entonces me gustaría poder llevar ese altavoz a donde yo quisiera. De Viale no había hecho hasta el momento ningún altavoz que se pudiera desconectar de la corriente, porque para llegar a esa calidad de sonido requerías una gran cantidad de energía. Entonces, para que una Sound o una SoundX pudiera ser portátil, tendría que haber pesado, no sé, estoy inventando, pero quizá 50% más. Y eso era inviable, ¿no? Entonces, nos hemos pasado estos largos meses desarrollando tecnología que nos permitiera entregar una gran calidad de sonido y al mismo tiempo un altavoz, un parlante que fuera totalmente portátil. Y el resultado es SoundJoy, que es un equipo que no solamente suena increíble, sino que además tiene algunas otras particularidades como, para empezar, 26 horas de autonomía en la batería, lo cual me parece también una cifra bastante respetable, considerando que nadie quiere que se detenga la fiesta. Ok, aquí hay más de un día de fiesta con una sola carga. Tenemos SuperCharge de 40 watts a través de un puerto USB tipo C, que además puedes utilizar como un juice pack, como una batería. Es resistente al agua y al polvo, tiene protección nivel IP67, lo cual quiere decir que si se cae a la piscina, no le va a pasar nada. La puedes sacar, la sacudes y la puedes seguir utilizando. Y ahora que hablamos de sacudir, si tú sacudes una SoundJoy y tienes otra SoundJoy encendida al lado, puedes hacer un par estéreo. Entonces, puedes conectar hasta dos altavoces y puedes tener una experiencia de dos canales completamente separados. Y suena maravilloso. Maravilloso.